Los procesos musicales que se desarrollan en el municipio de Sonzón continúan recibiendo un amplio reconocimiento a nivel nacional. Este es el caso de la agrupación Yemalá, la cual hizo parte del 30º Festival Nacional de Buyerengue llevado a cabo durante el mes de octubre en el municipio de Necoclí, Urabá, Antioqueño. Realmente fue una experiencia nueva y algo muy encantador para todos nosotros porque era la primera vez una experiencia totalmente nueva y llegar a estas instancias de lo que es un festival nacional o un concurso nacional nos hace muy felices, realmente nos fue muy bien. La acogida en principio fue un poco como apática porque pues nosotros de tierra fría y que nosotros llegar con esta música la gente era como pues como así que Sonzón haciendo esta música, entonces no nos tomaban como muy en serio. Pero luego de que dieron la presentación literalmente quedaron boquiabiertos y pues empezaron a felicitarnos un montón que les asombraba y que les parecía muy bien de que ese proceso de buyerengue se estuviera llevando a cabo acá pues en esta región y más tan lejos pues de dicha zona de donde es originario el buyerengue. Gracias a esta participación la agrupación Himalá fue invitada a otros eventos del orden nacional como lo son el festival de María la Baja en Bolívar y el de Puerto Escondido en Córdoba. Realmente fue una experiencia muy enriquecedora, sentimos todos que a nivel personal cada uno creció y a nivel colectivo aún mucho más, sentimos que no volvimos realmente iguales de esa experiencia. Un encuentro que nos trajo mucha satisfacción como grupo y a nivel personal también porque iba yo con expectativas bastante bajas de mí misma pero los resultados fueron espectaculares. Algo que me marcó mucho y fue que los buyerengueros de raíz de allá nos decían algo como la voz principal tiene la tonada, para ellos la tonada es tener voz buyerenguera, no simplemente saber cantar sino tener una voz buyerenguera que fue lo que realmente estábamos haciendo allá, buyerengue. Entonces impresionante como digamos nos acogieron y como nos felicitaron, bastante satisfactorio. La agrupación Himalá se encuentra adscrita a la Escuela Municipal de Música.